¿Habrá colaboración? Paquita la del barrio reacciona canción de Shakira y manda un fuerte mensaje. ¡Finalmente se logró! Shakira se ha convertido en todo un fenómeno mundial gracias a su nuevo éxito junto a Bizarra, pues desde su lanzamiento todo el mundo no ha dejado de hablar de él, pues cómo no, si se le fue con todo en contra de su expareja y su nueva novia. Pero lo mejor aún no termina, pues la reina de las indirectas y quien se ha encargado toda su carrera musical en facturar con sus sentimientos, nada más y nada menos que Paquita la del barrio pues se subió al tren y reaccionó a la nueva canción contra Gerard Piqué. Fue a través de su cuenta de Twitter que la estrella de las canciones de Despecho reaccionó a la tiradera de la intérprete de Te Felicito, luego de que millones de usuarios comenzaran a mencionarla e incluso la relacionaron por las letras tan directas en contra de los hombres. Pues cabe recordar que en este nuevo tema Shakira decidió no guardarse nada y mandar muy lejos a su ex, pues en la letra habló sobre muchas etapas de su relación, desde el ser cambiada por una mujer más joven como Clara Chía, los problemas con Hacienda en España por el pago de impuestos y muchos otros más, con los que todos nos quedamos con cara de ¿What? Inmediatamente para los seguidores mexicanos de la barranquillera, les llegó a la mente una mujer empoderada y muy famosa por cantarle sus verdades a los hombres, Paquita la del barrio, quien sin dudarlo en un comentario escribió Lo somos Shakira Tim Además la intérprete de Rata de dos patas, defendió la canción de la colombiana después de las críticas que generó, pues algunas personas lo vieron muy personal, tachándola de ardida e incluso que sobrepasaba los límites de su ex relación, algo que Paquita no consideró así. Justo expresarlo en una canción con sentimiento Indicó Paquita al compartir una publicación que dice ¿Qué es lo peor que has hecho por despecho? Shakira lo hizo muy bien canalizándolo en una rola que seguro le traerá mucho dinero. Shakira tú muy bien, las mujeres ya no lloran. También compartió un mensaje que escribió Dana Paola, quien explicó La gente siempre tiene mucho que opinar, al final la música es la mejor herramienta para sanar y expresar lo que te dé la gana. ¡Pero esto no para aquí! Pues la cantante mexicana de 75 años también reaccionó a los memes y bromas sobre la tendencia actual, ya que compartió algunas imágenes en donde se le comparaba a Shakira y algunos comentarios en donde pedían que la siguiente colaboración de la cantante de 45 años fuera con la experta en tirarle a los hombres. Cabe recordar que Paquita la del barrio fue de las primeras en cantar de frente ante las injusticias de los hombres y de expresar todos los malos momentos que se pueden vivir en una relación. Y tú escuchando con asombro la fuerte canción de Shakira Piqué, sin haber escuchado antes chiquito de Paquita la del barrio. ¿Fuerte? Esa sí es fuerte. Paquita la del barrio lleva 50 años cantando contra las ratas de dos patas. Y ahora les molesta que Shakira le dedique tres canciones dolidas a Gerard Piqué. Son algunos de los comentarios en la publicación de la cantante de Regional Mexicano. ¿Qué tal, eh? ¿Y ustedes qué creen? ¿Valdría la pena una colaboración entre Paquita y Shakira? ¿Sinceramente crean que sea posible? Nosotros los leemos en los comentarios. Y en todas partes, ¡ponte EXA!